Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla y hoy vamos a reaccionar al undécimo capítulo de One Punch Man a ver quién es la persona esa que estaba encima de la nave esa gigante, a ver qué hace la nave gigante en sí a ver qué hace él, a ver qué hace él, a ver qué hace el bicho que estaba afuera que no lo podían matar por mucho que lo cortasen en pedacitos, a ver muchas cosas antes de empezar con el vídeo también recordaros que podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram que los tendréis en la descripción y ahora sí, vamos a empezar con la reacción es que parece tocho, eh tengo curiosidad de ver qué hace uy, este qué raro es estos están flipando, tampoco se esperaban tanta oposición en la tierra y está causando destrozos juega, 23% de la nave ya, en un momentito solo muy confiado vas tú, eh sí, por sí o sea, ese será el que está afuera sí, sí, es el que está afuera este hombre está con el trabajo le dejó traumado, eh está traumadísimo ¿por qué hay un pulpo? ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Sí! el científico este se pasa la vida desnudo como a él le gusta se lo ha cargado no creo se regeneraba qué rabia uy, va a hacer este algo, eh rapidísimo y fuertísimo, eh vale nada, se va a regenerar otra vez nada, se cargan las puertas y no puede entrar sí el pobre no intenta antes, pero ha sido sin querer es que qué asco y dama el rollo y serás mi mascota sí, perrito nada, que no le vas a hacer nada pero si no sirve una vez ¿cómo va a servir a la segunda? a ver, entre los tres harán algo yo creo, ¿no? los tres son fuertes, son de clase S pero es que no para de regenerarse pero es que se va a regenerar todo el rato es que es inútil es que estás haciendo todo el rato lo mismo es que no os dais cuenta y tú vete a la nave ya pesado es que es de locos pero ¿y cómo va a poder Saitama ganar a este también de un puñetazo? si se regenera ya, no lo sé míralo qué feliz bueno, como si hubiese hecho nada ahora vuelve la cabeza a su sitio nada, es que están gastando fuerzas a lo tonto ¿qué ha cogido? ¿qué ha cogido? la gemita esa, ¿no? la azul sí ¿eso qué es? rompelo ya que estás parece que es la forma de matarlo a ver sí sí es te has muerto ¿por qué te mueres? ¿por qué te mueres? hola hola pues a buscar la canica en este, ¿no? bueno es una manera de hacerlo no ojalá que lo maten antes que no se va a ir sí, sí ahora se va esto es absurdísimo pues al contrario es que eres tonto se vería venir qué contento pues ya está algo así ostras ostras ah, pues oye, por favor para, ¿eh? más fuerte de lo que me pensaba, ¿eh? sí no me parecía nada fue otra cosa no habráis fuego está ocupado muriendo se habrá ido a la tumba es que no le hace nada uy se han asustado, ¿eh? nada, es que le va a dar igual, ¿eh? vas a ver lo que le afecta a él la gravedad, ¿eh? es que no ves que no se está moviendo uy, uy, uy nada, es que tampoco pues sí que era uno de los más fuertes con motivo, ¿no? pero me refiero a ver, se ve súper fuerte es que en frente de Saitama ¿lo he matado ya? vale con la piedrecita lo estoy buscando que hablar con él se están preparando ya por lo menos se están preparando los cañones es Moven Rider es Moven Rider ni te lo va a decir ha muerto un poco hay formas de romper las mejores, ¿eh? ¿crees que matará a alguien? ostras, pues sería fácil que los matara, ¿eh? porque los cañones esos son enormes espero que no oh lo va a parar ella es que vaya abuso los va a devolver, ¿verdad? debería como le gusta despreciar vale ¿qué son vuestras? se os han perdido por aquí es que os lo tenéis merecido sí, sí sorprendete ha pegado una salvada se quiere ir, dice pues ahora te jodes míralo qué grande es es que una persona que hace cosas útiles por la gente mira todo tuyo dos cabezas le quedan a este tú, hace un buen equipo hace un súper buen equipo ¿qué te pasa? no eres tan valiente ahora, ¿eh? no, 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 no ¿está bien? sí, no tú sí que eres frágil que has perdido tres cabezas ya ¿y lo piensas ahora? de repente la confianza que ha cogido ¿está bien? ¿está bien? uff bueno, pues hola a por ti venía sí, lo has encontrado pronto vas a dejar de ser todo y vas a pagar por ello eso no se puede permitir bueno, eso fue tiempo pasado lo tienes delante bueno, igual, igual no entonces no es él espérate no, no, no no, no ha venido a buscarlo, ¿eh? es que lo sigo viendo que lo ganará de un puñetazo bueno es que no se la esperaba esa, ¿eh? no me la esperaba no me la esperaba yo tampoco, la verdad no, pero es que no la habrá matado no, pero es la primera vez que le pasa la ha roto me da igual uy sí que parece más fuerte ahora, ¿no? pero es que siempre que hacen una cosa de esos después lo ganan un puñetazo y ya está no y se queda aquí, ¿en serio? ¿qué dices? a ver si le puede llegar a plantar cara a este no sé, parecía muy fuerte, pero es que a ver, que le ha aguantado un puñetazo que eso es como imposible ya, pero y a lo mejor es que no ha dado a matar vamos a dejar la reacción de por aquí esperamos que os haya gustado si dejáis un comentario se agradece si dejáis un like lo mismo esperamos que os suscribáis y nos vemos en la próxima reacción adiós